Estimado, estimada, te saluda el profesor Jordi Iaconza y estamos en nuestra última clase de biología llamado El origen de la vida y evolución biológica. Entonces vamos a empezar. Ya sabes, cualquier duda o consulta el chat. Muy bien, entonces vamos a empezar. Recuerda que también estas diapositivas las tienes disponibles en PDF, así que las puedes ir revisando como tú gustes y vayamos trabajando las dirigidas. Muy bien, entonces lancémonos de cabeza al primer punto, las teorías del origen de la vida. Mira, desde que el ser humano tuvo conocimiento, tuvo razón de sí mismo, desde sus orígenes, siempre nosotros como especie nos hemos preguntado cómo se ha originado la vida. Es una pregunta filosófica, prácticamente. Entonces, el ser humano al observar, por ejemplo, de que luego de la lluvia, en la tierrita salían gusanitos, o que si hay un trocito de carne putrefacta, de ahí están saliendo gusanitos, o mosquitas están volando alrededor de la carnecita. Entonces, viendo esas cositas, el ser humano primitivo, obviamente, se preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es que ha surgido? ¿Cómo es que han surgido esos gusanitos? ¿Cómo es que han surgido las moscas? ¿Cómo y cuándo se ha originado la vida? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora, ¿ok? Entonces, como te digo, el problema del origen de la vida es una pregunta bien compleja, bien amplia, ¿sí? Y esta pregunta ha surgido desde el origen de la civilización, desde que el ser humano tuvo una imagen de sí mismo, como un ser viviente. Desde esos tiempos antiguos es que se ha venido desarrollando esta pregunta, ¿sí? Antes, por ejemplo, se creía que la vida se originaba de la materia en descomposición, es decir, de un cadáver, a partir del cadáver se desarrollaban gusanitos, mosquitas, ¿no? Antes se creía, por ejemplo, que, no sé, de un animalito muerto surgían abejas, por ejemplo, ¿no? De que de los trozos de madera que estaban en una laguna salían cocodrilos, ¿me entiendes? Cosas alucinantes, ¿no? Pero poco a poco el conocimiento humano fue incrementándose, ¿no? Y con la llegada de la ciencia, estas preguntas sobre el origen de la vida van tomando ciertos puntos o ciertos fundamentos más científicos que empíricos, ¿ok? Entonces, más o menos para darte un contexto general de todo esto, es que te voy a explicar acá rapidito, mira. Hay teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Teorías como la generación espontánea, ¿sí? La generación espontánea te dice básicamente de que cualquier cosa que se esté pudriendo va a generar vida. A partir de un queso podrido se van a generar gusanos, moscas. O sea, de la materia en descomposición se genera vida. Otra teoría que se llama la creacionista te habla del origen de la vida, pero por intervención de Dios, ¿correcto? Es la creación. Esto tú lo conoces muy bien, ¿no? Porque este pasaje está en la Biblia, ¿sí? En el Génesis, ¿no? La creación del ser humano, etcétera. Tú lo conoces mejor que yo. Entonces, la teoría creacionista no la vamos a trabajar, porque esta forma parte de la religión, ¿sí? Muy bien. La teoría de la biogénesis es otra, ¿no? Que habla de que la vida se origina a partir de vida preexistente. Pero eso ahorita lo vas a ver, no te asustes. Te voy a explicar a detalle cada una de ellas. Solo te estoy mencionando, nada más. Otra teoría es la quimiosintética. Esta de acá es la más aceptada por la comunidad científica, ¿sí? Te habla de que la vida surgió en la Tierra hace miles de millones de años, ¿correcto? Y también tenemos la teoría de la panspermia, la que habla de un origen extraterrestre de la vida, ¿no? Dice que la vida ha llegado dentro de meteoritos. En los meteoritos existían, o habían esporas, bacterias, que al impactar con la Tierra, estas bacterias se multiplicaron en nuestro planeta, ¿no? Entonces, la panspermia habla un poquito de ese origen extraterrestre de la vida. Un poquito alucina feo, ¿no? Alucinan feo en la panspermia, pero vamos a explicarlo de todas maneras. ¿Ya? Entonces, son teorías, cuatro principalmente, generación espontánea, biogénesis, quimiosintética y panspermia, la que vamos a revisar a continuación. Ya no es nada del otro mundo, es sencillo nada más. Recuerda que cada teoría sobre el origen de la vida se ha enmarcado en un contexto social, ¿sí? Por ejemplo, la generación espontánea es una teoría que surge en la época clásica de la historia, ¿sí? En la época de los griegos. Y básicamente es una visión del mundo que ellos tenían, ¿no? La biogénesis, ya con el devenir de la ciencia, es que surge esta teoría de la biogénesis. La quimiosintética igual, la panspermia de la misma manera. O sea, estas tres últimas están basadas en el conocimiento científico. En cambio, la generación espontánea, la creacionista, son como que ideas, ¿no? Ideas. No están sustentadas con evidencia científica, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cada teoría tiene su representante, pues. Tiene su representante. Por ejemplo, Aristóteles es el máximo representante de la generación espontánea. Luis Pasteur es el máximo representante de la biogénesis. Alexander Oparín, el ruso, es representante de la teoría quimiosintética. Y por ahí Svant Arrhenius es representante de la panspermia. ¿Ya? Entonces, eso sí tienes que acordarte, los representantes. Muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerda que a lo largo de esta pequeña parte, vamos a ver las teorías principales que explican un poquito el origen de la vida. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cuatro. Generación espontánea, biogénesis, quimiosintética y panspermia. Está facilito, ¿ah? Vamos, vamos. Sobrevive, sobrevive. Entonces, fíjate por acá. Muy bien. Acá lo tienes. Mira, que está recontra sencillo, ¿ah? Tenemos acá a la generación espontánea. Bueno, hijito, hijita, mira, la generación espontánea te dice que a partir de la materia, de la materia como tal, la materia, o sea, sean los elementos naturales, sea la materia en descomposición, qué sé yo, pero a partir de la materia, ¿correcto? A partir de la materia se genera, ¿no? Se genera la vida. Y esto es gracias a que los hombres primitivos observaban como, por ejemplo, luego de las lluvias, surgían gusanitos de la tierra en un lago, un tronquito se malograba, se estaba en estado de putrefacción y por ahí observaban que un cocodrilo salía, ¿no? Observaron también de que en los cadáveres se originaban gusanos, ¿no? Todo ello llevó a que el ser humano primitivo, ¿no? En su conocimiento, obviamente, estableciera una teoría de que a partir de esta materia, sea en descomposición, sean los elementos de la naturaleza, se generaba la vida, ¿sí? ¿Correcto? Esa era la idea que tenían en ese entonces. Ellos no sabían, pues, que los gusanitos que aparecían en un cadáver eran los huevecillos de las moscas. Ellos no sabían que, por ejemplo, un cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo habitaba un lago, por eso era su hábitat y de casualidad estaba saliendo por ahí, ¿no? Y observaba un tronco al costadito que estaba en putrefacción, pero eran cosas del azar, ¿no? Igual, al humano también lo consideraban así, ¿no? De que surgía de la materia en descomposición, ¿correcto? Pero eso sí no era observable en ese entonces, no era observable. Ya tenían unas ideas un poquito arcaicas respecto al origen de la vida, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estas teorías se basan en dos corrientes, ¿no? La generación espontánea se basa en dos corrientes. Es como que dos escuelas, ¿no? Una corriente materialista, una corriente idealista, siendo la más importante la segunda, ¿no? La idealista, porque acá están los más bravos de la filosofía, y ahorita los vamos a ver. Pero bueno, para explicarte rapidito, ¿no? ¿Qué te habla la corriente materialista? Básicamente te dice lo siguiente, mira, dos representantes, los filósofos Anaximandro y Tales de Mileto. Tú los conoces por tu curso de filos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Te dice que la vida surge a partir de los elementos de la naturaleza, es decir, agua, fuego, tierra y aire se combinan para generar a los seres vivos, ¿ya? Acá no participan fuerzas sobrenaturales, por eso se llama corriente materialista, solo la materia, los elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son esos elementos, profe? El agua, el fuego, la tierra y el aire. Se combinaban y generaban a los seres vivos, ¿ya? Entonces, esa era la idea de la corriente materialista. Todos los elementos, los cuatro elementos, se combinan y forman la vida como tal. Pero esto no requiere la intervención de fuerzas sobrenaturales, ningún factor divino, ¿no? Ningún factor que escape al entendimiento del ser humano. Es como que el amigo Kakashi-sensei agarre y haga un jutsu, ¿no? Y genere vida. Ah, y está combinando los elementos de la naturaleza. Ahí lo tienes, ¿ok? ¿Me entendiste? Esa es la corriente materialista. Elementos combinados generan a los seres vivos, ¿ya? No participan fuerzas sobrenaturales, ¿recuerda? En cambio, en la corriente idealista, acá sí, pues. Por eso se llama idealista. Y acá están los más bravos de la filosofía. Platón y Aristóteles, ¿sí? Estos dos personajes establecen esta corriente idealista. ¿Y de qué trata ello? Te dice, te dice lo mismo que la materialista, o sea, la vida surge de los restos orgánicos, ¿no? Por decir así, de los elementos de la naturaleza. Pero, pero, acá hay un detallito. Ellos establecen de que la vida solo es posible gracias a un ente sobrenatural. Gracias a una fuerza que escapa al entendimiento humano. Es una fuerza metafísica. Es una fuerza divina, por decirlo así. A esa fuerza divina le llamaron entelequia. ¿Y cómo es que ellos plantean esta hipótesis, no? De, o bueno, esta teoría de la generación espontánea. Básicamente, Aristóteles, por ejemplo, él decía, ¿no? En una laguna, si uno ve un tronquito ahí que está flotando, y conforme pase el tiempo, este tronquito se va a ir descomponiendo, ¿no? Se va a ir degradando, va a entrar en putrefacción. Y después de un tiempo, nosotros vamos a observar que se está formando un cocodrilo. Eso es lo que decía Aristóteles, ¿ok? También decía Aristóteles, si tenemos acá a Peppa Pig, y la beneficiamos, es decir, la aniquilamos, ¿no? La asesinamos a la pobre Peppa Pig. Del cadáver de Peppa Pig van a surgir gusanos, luego de un tiempo determinado. Y eso es lo que realmente sucedía. Aristóteles, en frente de todos sus discípulos, asesinaba a un pobre animalito y dejaba tirado el cadáver ahí. Y luego de un mes, por ejemplo, regresaba con sus discípulos y les decía, observen el cadáver, ahí se ven los gusanos. Y esos gusanos, adivinen de dónde surgen, de la materia en descomposición, de los restos orgánicos. ¿Me entiendes? Y los discípulos, wow, Aristóteles, lo máximo, lo aplaudían, ¿no? Lo alababan al maestro Aristóteles. Y básicamente, él decía con su maestro Platón que esto era posible gracias a un ente sobrenatural. O sea, la vida es posible gracias a un ente sobrenatural, el cual se llamaba entelequia. La fuerza sobrenatural se llamaba entelequia. ¿Ok? Entonces, en conclusión, papá Aristóteles decía que a partir de la materia en descomposición, es decir, la materia putrefacta que se está pudriendo, se origina la vida. Y se origina la vida gracias a que existe una fuerza sobrenatural que escapa de tu entendimiento y del mío, que se llamaba la entelequia. Y la entelequia, cuando interaccionaba con los restos orgánicos, o sea, los restos en descomposición, generaba la vida. ¿Ok? Generaba la vida. ¿Me entiendes? Eso es lo que te daba a entender Aristóteles con su teoría, con su corriente idealista. Si tú revisas el libro de la presa Marcos, por ejemplo, ellos de frente te hablan de generación espontánea y de arranque, te hablan de Aristóteles. ¿Sí? Es porque esta corriente idealista es la más popular o la más trabajada cuando te hablan de generación espontánea. Como que esta escuela materialista se deja un poquito de lado. ¿Ya? Ya que el nombre de Aristóteles pesa, pues pesa. ¿Ok? Es un nombre, un filósofo muy, muy famoso. Por eso que sus teorías son bien, bien consideradas en el estudio de las ciencias. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, hijita, hijita? Entonces, eso es lo que decía Aristóteles. Que tenga o no tenga razón es lo de menos. La cosa es que tú te aprendas qué más o menos explicaba la corriente o, bueno, la generación espontánea. ¿No? Estas ideas permanecieron inalterables durante miles de años. ¿Sí? Aristóteles, contradecirlo, uy, ahí era terrible. ¿Cómo vas a contradecir a Aristóteles? Entonces, tuvo muchos seguidores, por si acaso, ¿ah? Y grandes filósofos, grandes físicos, matemáticos, etcétera, creían las teorías, la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles. Creían de que a partir de la materia en descomposición se generaba la vida. Inclusive hubieron fanáticos de Aristóteles, Aristóteles lovers, ¿no? Por ejemplo, un señor llamado Von Helmont en el año 1667 creó una receta para generar vida. O sea, él escribió una recetita para generar vida. Te decía, ¿no? Con esta receta tú vas a poder crear ratones, ¿no? O generar ratones a partir de la materia en descomposición. Bueno, recuerda también que la generación espontánea se llama también vitalismo o teoría vitalista. El vitalismo o teoría vitalista. ¿Por qué? Porque al entelequía era una fuerza vital, era una fuerza que daba vida. Fuerza vital. Por eso se le llama teoría vitalista o vitalismo. ¿Ok? Listo. Retomamos un poquito la recetita de Helmont, ¿sí? Y él te decía, ¿no? Oye, ¿sabes cómo vas a generar ratones? Mira, algo práctico, te decía, ¿no? Agarra un recipiente y en ese recipiente pon trigo. Pon trigo y también la ropa más sudada que tengas. Puede ser una media, una ropa interior, no sé, la más sudada, la más sudada que tengas, ¿no? Y déjalo ahí, déjalo ahí durante 21 días aproximadamente y vas a ver, déjalo en un rincón de la casa, te decía, ¿no? En un lugar donde no pase nadie. Vas a ver que al cabo de 21 días se van a generar ratoncitos del trigo, te decía él, ¿no? Entonces, más o menos en eso. Al cabo de 21 días se van a generar ratoncitos. Y la gente hacía el experimento, pues dejaba su ropa sudada, ¿no? Ahí su media sudada, esa media que ya están de otro color, ¿no? Y dejaba el triguito, ¿no? Y lo dejaban 21 días y al cabo de ese tiempo regresaban y observaban efectivamente a los ratones, ¿no? La gente decía, wow, se puede generar vida. La generación espontánea es lo máximo, ¿no? Pero sin embargo, a estos señores no se daban cuenta de que los ratones no surgían del trigo, sino que eran atraídos por la fuente de alimento y por los terribles olores que desprendía la prenda que se estaba utilizando, ¿no? Esto prácticamente era un llamado hacia los ratones y otras cosas más, porque podían aparecer cucarachas, moscas, queso, ¿no? Mil cosas más. Entonces, no es que los ratoncitos se generen del trigo. Bueno, si tú crees que los ratoncitos se generan del trigo, amiguito, amiguita, estás mal, ¿ya? Estás mal. Entonces, estos ratoncitos son atraídos, son atraídos por la fuente de alimento, por los olores, ¿ya? Muy bien. Entonces, es como te digo que estas ideas, que a veces a uno cuando las escucha le dan risa, estuvieron arraigadas en el mundo durante más de 2.000 años, más o menos. O sea, eran ideas que nadie se te debía cuestionar. Era la generación espontánea y punto. Inclusive, te comento, esta teoría, ¿no? Las ideas de la generación espontánea fueron adquiridas, fueron adoptadas por la religión, por el cristianismo. Y el cristianismo cambió, ¿no? Cambió el nombre de ente legia, ya no le llamaba fuerza vital, sino que le llamó alma. El alma es la entelequia. Ya no hablamos de una fuerza vital, sino de un alma. Todos los seres vivos tienen alma. Y el alma es esa entelequia que le da la vida a la materia en descomposición. ¿Ya? Entonces, fue alucinante realmente. Y esas ideas, como te digo, permanecieron inalterables durante mucho, mucho tiempo. Hasta que llegó Pasteur y su gente y trataron de irse con todo contra la generación espontánea. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ese detallito. Pero está claro, ¿no? Más o menos cómo es la idea de la generación espontánea. ¿Sí? Esto de acá no es cierto, obviamente. Tú ya sabes que estos gusanos surgen de las moscas. Tú ya sabes que este cocodrilo vivía ahí. Tú ya sabes que los ratoncitos son atraídos por el alimento. ¿Me entiendes? No es que surjan de la nada, ¿no? No es que yo me saque un brazo, deje mi brazo ahí tirado y de ahí va a salir otra persona. No, nada que ver. De ahí van a salir gusanos, mariposas, abejas. No. No es así. ¿Ok? Listo, gente. Ya, si crees que es así, eres fujimorista. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Ok. Continuamos. Salió una oruga. Bien, amiguito, amiguito. Entonces, continuamos, pues. Como te decía, ¿no? Conforme el conocimiento científico fue evolucionando poco a poco, ¿no? Ya la gente se cuestionaba, pues. ¿Cómo que la generación espontánea no me cuadra mucho? Decían algunas personas ilustres en ciencia, ¿no? Uno de estos primeros personajes que cuestionaron la generación espontánea fue Panchito Reddy, ¿no? Francesco Reddy, en el año 1668, más o menos, él cuestiona la generación espontánea y dice como que, no me cuadra eso de que los gusanos surgen de la carne putrefacta. Como que hay algo más, decía, ¿no? No me convences, Aristóteles. Y él hizo un experimento para tratar de demostrar eso, ¿no? De que de la carne no surgían las larvas, sino de que era algo más, como que él sospechaba algo, ¿no? Tenía una especie de instinto, ¿sí? Muy bien. Entonces, Francesco Reddy hizo un experimento bien interesante, ¿no? Agarró frasquitos, ¿no? Tres frasquitos, y en los tres colocó carnecita. Clásico experimento. Esto te lo han explicado en el colegio, ¿sí o no? Ahí está. En uno dejó la carne y el frasquito abierto. En el otro lo selló con una gasita. Y el otro lo cerró herméticamente, ¿no? Con una tapa ahí, ¿correcto? O con un corcho. Bueno. Dejó los tres frascos al aire libre, ¿no? Bajo estas circunstancias. Y las moscas llegaron. Las moscas llegaron. Llegaron al primero, al segundo y al tercero, ¿no? Luego, en el primer frasco, las moscas llegaron a colarse, ¿no? Porque estaba abierto y se posaron sobre la carne. En el segundo solo se posaron sobre la gasa. Y en el tercero como que se quedaron en la tapita, ¿ya? Una vez hecho esto, al pasar el tiempo, unos cuantos días, el amiguito Francisco Redí o Francesco Redí observó lo siguiente. Que en los tres frascos la carne se había mal logrado. Es la putrefacción natural, ¿sí o no? Una putrefacción, se había mal logrado. Pero, en el primer frasco que estaba abierto, aparte de que la carne se había mal logrado, él observó que habían gusanos. Habían larvas, gusanitos. En el segundo frasco, como que la carne se mal logró y listo, ¿no? Y no pasó nada. Y en el tercero igual, se mal logró, pero no habían gusanos. Entonces, Francesco Redí explicó que estos gusanitos no eran provenientes del hecho de la putrefacción de la carne, ¿no? No surgían de la descomposición de la carne. Sino que más bien eran producto de las larvas. Estas larvas eran producto de los huevecillos que dejaban las abejitas, digo, las mosquitas, cuando se posaban sobre la carne que estaba libre, ¿no? ¿Me entiendes? Se posaban ahí, dejaban sus huevecillos y de esos huevecillos surgían las larvas. ¿Correcto? Y ese fue un golpe durísimo para la generación espontánea. Fue un golpe muy duro. Entonces, Aristóteles se retorcía en su tumba de cólera porque lo habían contradecido al pobre Aristóteles. Entonces, vienen ahí los defensores de la generación espontánea y le dicen a Redí, Oye, Redí, mira, ¿sabes qué has hecho? ¿Has trabajado mal este experimento? Pues, hijo, le dicen, ¿no? Lo que sucede es que la entelequia o la fuerza sobrenatural, la fuerza vital, se encuentra en el aire. Y si tú no dejas pasar al aire, entonces la fuerza vital no va a ingresar. Y si la fuerza vital no ingresa, la entelequia no ingresa a la carne, no interacciona con la carne, entonces no se genera vida. Es por eso que cuando dejaste el frasco abierto, bacán, entró la entelequia y los gusanitos se desarrollaron. Cuando dejaste tapadito el frasquito, ¿no? Con una gasa o con un corcho, un tapón, la entelequia no pudo ingresar. No pudo ingresar. Entonces, como no ingresó la entelequia, acá no se generaron larvas. Y, lamentablemente, gente, Reddy no pudo hacer nada contra ese argumento. Un argumento que carece de validez científica, pero que era muy, muy poderoso. Entonces, Reddy, agobiado, angustiado, sin poder rebatir ese argumento que fue propuesto por los Aristóteles Lovers, lamentablemente se murió sin dar una respuesta contundente a ese argumento. ¿Ya? Entonces, la idea de los defensores de la generación espontánea era que la entelequia estaba en el aire y que cuando tapabas algo, entonces ya no entraba la entelequia. Entonces, ese era el punto fuerte de la generación espontánea. Incluso cuando se inventa el microscopio, este problema de la generación espontánea se trasladó al mundo de las bacterias, al mundo microscópico. Y es así que vienen dos señores, ¿no? Uno que se llamaba John Needham, ¿no? En 1745, él hace un experimento bien interesante, ¿no? Agarra una sopita, se le llama caldo nutritivo, por si acaso. Caldo nutritivo. Es así como el caldito de gallina, el caldito de gallina, el aguadito, ¿correcto? Es una sopa, es una sopa con muchos nutrientes. Bueno, ellos preparaban el caldo nutritivo hirviendo carne, hirviendo carne, y el líquido nada más, el concentradito, lo utilizaban como caldo nutritivo. ¿Ya? Entonces Needham hizo un experimento bien chido. Mira por acá. Este experimento consistía en agarrar el caldo nutritivo y precalentarlo primero para evitar alguna contaminación interna. Se calentaba para evitar cualquier contaminante. Luego, este caldito se dejaba al aire libre, en un matraz, obviamente, este es un matraz. Y al pasar el tiempo, Needham observaba que se volvía turbio, ¿no? Se volvía turbio el caldito nutritivo. Se generaban ahí cositas oscuras, ¿no? Entonces, él analizando con su microscopio, observó que estas cositas eran microorganismos. Y Needham dijo, ¿no? Oye, generado microorganismos a partir del caldo nutritivo en descomposición. Ah, eso quiere decir que acá se cumple la generación espontánea. Y eso es lo que propone, pues, de que estas bacterias o microorganismos surgen de manera espontánea a partir del caldo nutritivo en descomposición. ¿Ya? Ahí está, mira, caldo con microorganismos. Y él te dice, este amigazo de Needham era un defensor, era un defensor a muerte de Aristóteles, literal. Mencionaba que aparecían los microorganismos en los caldos nutritivos. Y obviamente por generación espontánea, por descomposición del caldo nutritivo, por putrefacción del caldo nutritivo, ¿ok? Aparecían estos microorganismos de manera espontánea. Frente a este argumento del señor Needham es que viene un amigazo, Lázaro Spallanzani, en 1769, unos cuantos años luego. Él propone un experimento bien interesante, ¿no? Parecido al de Redi. Él lo que hace es agarrar dos muestras, ¿no? O sea, dos frasquitos, dos matraces. Y los calienta, igual, con caldo nutritivo. Y los precalienta, ¿no? Obviamente para evitar cualquier contaminante, ¿sí? Los precalienta. Y uno de los frasquitos lo deja al aire libre, destapado. Y el otro lo tapa con un corchito. Al pasar el tiempo, él observa lo siguiente. Que el primer frasquito que estaba sin tapa, se contaminaba o se llenaba de microorganismos. Y el otro frasquito que estaba tapado, no se llenaba de microorganismos. No aparecían los microorganismos acá. Y entonces él decía, eureka, ¿no? Mira, no es que los microorganismos aparecen por generación espontánea. Acá lo he demostrado, decía, ¿no? Entonces, eso es lo que trataba de explicar Spallanzani. Refutó a Nidham, demostrando de que los microorganismos provenían de una contaminación, ¿no? O sea, Lázaro Spallanzani como que tenía la idea de que, oye, hay algo en el aire, ¿no? Hay algo en el aire. Porque esto está sin tapa y esto con tapa. Y este sí se contamina y este no. Entonces, debe haber algo en el aire, decía Spallanzani. ¿Sí? Pero no llegó a demostrar rotundamente la existencia de este alma. ¿Entiendes? Y es así que los defensores de la generación espontánea proponen y dicen lo siguiente. Ya sabes que Spallanzani como que te has rayado en tu experimento, le decía, ¿no? Bueno, ya lo hemos explicado con anterioridad. Sucede que la entelequia está en el aire. Y si tú tapas el frasco, entonces, oye, ¿cómo quieres que la entelequia ingrese y genere vida? No va a generar vida. Si está tapado, no estás dejándole entrar a la entelequia. Y eso es lo que decían, pues, los defensores del vitalismo. Argumentó que la fuerza vital, la entelequia, está presente en el aire. Y que cuando uno tapa un frasco, la entelequia no entra. Y si no entra, no se genera vida. ¿Te das cuenta? Es un argumento fuerte, ¿sí o no? Claro. Con este argumento se tumban al experimento de Francesco Reddy y se tumban literalmente al experimento de Lázaro Spallanzani. O sea, le quisieron fue por las puras. ¿Ok? Bueno, pobrecitos, se murieron realmente frustrados, ¿no? No pudieron demostrar, no pudieron sacar cara por argumentos en contra de la generación espontánea. ¿Sí? Pero bueno, necesitábamos que alguien venga, ¿no? Y alguien demuestre que la generación espontánea está mal. No es cierto. Y se tenía que demostrar, ¿correcto? Tenía que haber un experimento en el cual el frasquito esté abierto y no se contamine. Entonces, ahí es donde viene el más bravo de la microbiología, el papu de la microbiología, que es el señor Luis Pasteur. ¿Ok? Él viene con su famosa teoría de la biogénesis. Luis Pasteur. La biogénesis, ojo, ojo, es una teoría que no te va a explicar el origen de la vida. Ojo, no te va a explicar para nada el origen de la vida. No te va a decir cómo se originó el primer ser vivo. No, nada que ver. Esta teoría de la biogénesis solo se va en contra de la generación espontánea. Trata de demostrar la falsedad de la generación espontánea. Y cómo nos mintieron, ¿no es cierto? Nos mintieron, ¿correcto? Bueno, sin intención, obviamente, ¿no? Aristóteles tenía sus ideas, eran respetadas sus ideas, pero no eran ciertas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como te digo, pues, Luis Pasteur viene aquí. Viene aquí, mira, en 1861. Y este señor hace un experimento extraordinario, ¿no? En el cual el frasquito va a permanecer abierto, pero su contenido no se va a contaminar. No van a aparecer microorganismos de la nada. Y encima se va a dejar pasar el aire. ¿Tú has escuchado el experimento de Pasteur, sí o no? Con el famoso matraz de cuello de cisne. No sé si lo habrás escuchado, pero bueno, te lo voy a explicar. Te lo voy a contar acá rapidito nomás. Bueno, este señor fue Pasteur, ¿no? Un gran microbiólogo francés. Inclusive, en Francia hay un instituto llamado el Instituto Luis Pasteur, en donde se encuentran los más grandes microbiólogos del planeta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este señor lo que hizo fue este experimento bien bonito, ¿no? Bien bonito. Mira, mira, mira. Presta atención a esta pregunta de examen. Fíjate, el amigazo Pasteur hizo lo mismo que hicieron Spallanzani, Knit Ham, prácticamente la misma cosa. Agregó su caldo nutritivo a un matraz. Luego, este matraz tenía un cuellito un poquito más largo que los otros matraces. Y de tal manera de que agarró su encendedor con llama dragón y comenzó a sopletear al pobre matraz. Y le dio una forma muy especial. Recuerda que los matraces son de vidrio y el vidrio es moldeable, ¿no? Cuando uno tiene temperatura elevada, da fueguito, se puede moldear. Y es Pasteur el que le da esta forma, ¿no? Esta forma. El matraz, cuello de cisne. ¿Sí? El cuello en ese. El cuello en ese. Le dio esta forma bien bonita con su encendedor, obviamente. Bueno, una vez que dio esta forma, calentó el caldo nutritivo. Hirvió el caldo. ¿Para qué? Para evitar cualquier contaminación ajena al experimento. O sea, acá no debía haber nada, prácticamente. ¿Sí? Hirvió el caldito. Luego, dejó el caldito al aire libre. O sea, dejó el matraz al aire libre durante un mes. Ya, un mes ahí lo dejó al aire libre. Profe, ¿está abierto? Sí, está abierto. Profe, ¿se va a contaminar? Dígale a Pasteur que se va a contaminar. Ah, espérate. Cuando dejó el caldo nutritivo abierto al aire libre, luego de un mes, observó que no había pasado nada. No había contaminación. O sea, este caldo nutritivo estaba intacto. Estaba intacto, tal cual lo había dejado. Pero, profe, ¿qué clase de brujería es esta? Ya, escucha, escucha. Mira por acá. Sucede que este caldito, ¿no? Este caldito nutritivo no se contaminó debido a que el matraz tenía una forma en el cuello muy particular. Esta forma en S permitía de que las bacterias y los microorganismos queden retenidos en esta parte del cuellito, ¿sí? En esta parte del cuello quedan retenidos los microbios, ¿sí? Ya que estos no pueden subir, no pueden subir, correcto. Ellos no van a comenzar a escalar la subida, ¿no? Sin embargo, el aire sí ingresaba. El aire logró ingresar, pero los microbios que están en el aire, no. Entonces, como los microbios no ingresaban, este caldito no se contaminaba. O sea, profe, usted está queriendo explicar de que la contaminación del caldo proviene de los microbios que estaban presentes en el aire. Yes, obviamente, ¿sí? Eso es lo que quiero explicar, ¿correcto? Y eso es lo que no entendían los defensores de la generación espontánea. Ellos te decían, oye, que la fuerza vital está en el aire y punto. Pero el amigo Pasteur les restregó en su cara. Oye, ya, acá he dejado entrar al aire. Ahí está tu famosa entelequia, pero acá no se genera vida. ¿Qué pasó? Y ahí los dejó fríos a mis amigos defensores de la generación espontánea, ¿no? Ya no tenían argumento para refutar este experimento. Inclusive, Pasteur fue un poquito más allá, ya que cuando agarró y rompió el cuello, ¿no? Rompió el cuello en ese, ¿no? Rompió el matraz en la parte del cuellito. Los microorganismos ya no quedaban retenidos y ahora sí el aire ingresaba con todos los microorganismos. Y luego, este caldito se contaminaba, ¿no? Se contaminaba. Es decir, los microbios del aire ingresaban al caldo nutritivo y se multiplicaban. Por eso había ese cambio de color, etcétera, ¿ya? Y con esto queda totalmente demostrado de que la generación espontánea no existe y que te habían... Los amigos de Aristóteles nos habían metido un cuentazo, ¿no? Bueno, acá lo tenemos. Recuerda, el amigo Pasteur derrota definitivamente la generación espontánea con este maravilloso experimento. ¿Sí? ¿A quién se le iba a ocurrir? Mira, ¿cuánto tiempo pasó? Desde 1760 y algo hasta 1800, casi 100 años para que a una persona se le ocurra hacer un experimento de este tipo y lograr derrotar a los defensores de la generación espontánea. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del amigo Pasteur? Básicamente de que no hay desarrollo de microorganismos si previamente no hay contacto con el aire. ¿Por qué? Porque en el aire es donde están los microorganismos, en donde están los gérmenes, ¿correcto? Es ahí en donde están los gérmenes, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos además de ello lo siguiente. Fíjate, ¿ah? Finalmente, Luis Pasteur establece esto de acá, que es muy importante, ¿ya? Esto de acá se refiere básicamente... Un ratito, por favor. A ver, ya está. Listo. Entonces, Pasteur se refiere a esta frase. Omni vivum ex ovum. ¿Qué está invocando, profe? No, es una frase en latín. Te dice que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Entonces, estos microorganismos que están en la contaminación del caldo provienen de microorganismos que estuvieron en el aire. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Es la conclusión a la cual llegamos cuando vemos la biogénesis. ¿Correcto? Es eso lo que trata de explicar esta teoría. No te dice cómo se ha originado la vida. Nada de que ver, ¿ah? No te vayas a confundir. Ellos no te hablan del origen de la vida. Te hablan más que nada de demostrar la falsedad de la generación espontánea. Y su conclusión fue de que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. O sea, una conclusión bien, bien lógica por parte de ellos. ¿Ya? Ese es el aporte del amigo Pasteur y su grupito, ¿no? Su grupito. Francesco Rerí, ahí estaba. Lázaro Españanzani. ¿No? También tienen su contribución al establecimiento de esta teoría. ¿Ok? Ya sabes, si no entiendes algo, pregunta, pregunta, pregunta. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Bien. Y como que ahí quedó, ¿no? Ahí quedó un poquito la idea del origen de la vida. Porque una vez que Pasteur demuestra la falsedad de la generación espontánea, como que la comunidad científica se quedó un poquito apenada, ¿no? Porque no se podía explicar bien el origen de la vida. Porque al final quedábamos con que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Y ahí nada más quedó la historia. Sin embargo, sin embargo, como que entraron un poquito en depresión, ¿no? Como que entraron entre depresión en la comunidad científica. Porque llegar a esta conclusión y ahí no más, entonces no era lo ideal, ¿no? Sin embargo, tiempo después, más o menos unas cuantas décadas, viene un señor, un ruso, ¿no? Mira, tenía que ser el abuelito de Putin. Alexander Oparin. En 1924, este señor, el ruso, propone una teoría, ¿no? La famosa teoría quimiosintética, ¿sí? Y esta teoría es la más aceptada por la comunidad científica. Atento, ¿ah? Atento. Este amiguito Oparin establece que los primeros seres vivos se originaron hace miles de millones de años. Y esos primeros seres vivos se habían originado a partir de la materia no viva. A partir de la materia no viva. Pero esto no es generación espontánea. Muchos me dirán, ¿sí o no? Materia no viva, seres vivos, como que suena a algo aristotélico. Pero espérate, espérate, espérate. Pero él te decía lo siguiente. La materia no viva genera la materia viva, pero gracias a un proceso de evolución química bajo condiciones de la Tierra primitiva especiales, ¿ok? O sea, la materia no viva genera a la materia viva bajo un proceso muy especial de evolución química y bajo condiciones particulares de la Tierra primitiva, ¿ok? Él no te habla de entelequia, de fuerza sobrenatural, de alma, nada que ver. Él te habla de una evolución, evolución química, ¿correcto? Entonces, es una teoría muy interesante, muy interesante. Y es la que mejor explica cómo se han originado los seres vivos en nuestro planeta, obviamente, ¿no? Entonces, acá te voy a explicar un poquito cuáles eran las condiciones de la Tierra hace miles de millones de años. Por ejemplo, si hablamos de la atmósfera terrestre, hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, no había oxígeno. Recuerda que hace mucho tiempo no existían plantas, no existían algas, no existían cianobacterias y, por lo tanto, no existía la fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Ah, ¿ya te acordaste, sí o no? Entonces, la atmósfera, según Oparín, era reductora. Es decir, porque no hay oxígeno. El oxígeno es un oxidante. Hoy en día, la atmósfera es oxidante, ¿sí? Porque hay oxígeno, pues. Pero antes, no era oxidante, era reductora. Si pudieras transportarte a unos 3.600 millones de años, unos 4.000 millones de años, y dejas un clavito en la Tierra primitiva, no se va a oxidar. En cambio, acá, rapidito nomás se oxida, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, no había oxígeno, ¿vale? Y si no había oxígeno, tampoco había capa de ozono, pues. Recuerda, el ozono es el O3. No había, no había. Nada que ver. Sin embargo, ¿sabes qué había en esa atmósfera? Metano. Metano. ¿Qué es el metano, profe? Es un gas. Es un gas que se encuentra en gran cantidad en las alcantarillas, en los desagües, ¿sí? Muy bien. Respirar metano es... No se puede. Es un gas muy, muy fuerte, ¿sí? Terrible, terrible. El metano. Hidrógeno. Hidrógeno gaseoso. Un gas muy inflamable, si acaso. Amoníaco. El amoníaco. Este amoníaco es también un gas que irrita las vías respiratorias. No sé si alguna vez has acompañado a alguien a pintarse el cabello y el tinte del cabello tiene olor a amoníaco. Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Por eso que las cosmiatras o cosmiatólogas utilizan su mascarilla, ¿no? Cuando van a hacer un teñido de cabello, ¿sí? Porque tienen amoníaco esos tintes. Y obviamente existía vapor de agua en la atmósfera. Bastante vapor de agua. ¿Por qué? Porque el planeta en ese tiempo era caliente, ¿no? Y los mares como que estaban a una temperatura de 80 grados, más o menos, y el agua se evaporaba constantemente. Había mucho vapor de agua en la atmósfera. Pero habían gases tóxicos, pues. ¿Sí? Tóxicos para nosotros. Bajo estas condiciones es que se originó la vida. ¿Ok? Entonces, más o menos, la Tierra era un lugar terrible, ¿no? Un lugar, mira, mira, mira. Con mucha actividad volcánica, con meteoritos impactando constantemente, con terremotos, tormentas eléctricas, un lugar inhóspito, ¿no? Ahí está una imagen probable de la Tierra. ¿Ok? Bueno, bajo esas condiciones es que se genera la vida, por si acaso, ¿ah? ¿Qué más? Si hablamos de la energía que sostenía al planeta, básicamente hablamos de los rayos ultravioleta. Recuerda que no había ozono. Todo tipo de rayos ultravioleta ingresaba. VA, VB, VC. ¿No? Las tormentas eléctricas terribles en ese entonces, las erupciones volcánicas, los terremotos, los maremotos, los... Todos los fenómenos naturales que tú te imagines ocurrían en este planeta. Y, obviamente, el impacto constante de meteoritos, ¿no? Nuestra atmósfera era muy pobre, ¿no? Y los meteoritos ingresaban y, ¡fuá! Impactaban, generaban cráteres alucinantes, ¿no? Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá. Ahí está una imagen de tu planeta. El planeta Tierra, ¿no? Con meteoritos impactando por todos lados. Prácticamente era un planeta volcánico, ¿no? Volcánico con el agua, con el mar, a una temperatura de 80 grados, prácticamente hirviendo, ¿no? No sé si te acordarás de este pequeño pasaje de tu infancia. No sé si has visto, ¿no? Dragon Ball. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando Goku y Freezer pelearon en Namekusei? Y ya, así era un poquito el contexto de la Tierra primitiva. Claro, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno que se acuerde. Qué bueno que se acuerde. ¿Ya? Excelente. No me hace sentir tan viejito. Muy bien. Así más o menos era el contexto de nuestro planeta. Un planeta muy, muy activo en términos volcánicos, en términos de tormentas eléctricas, en términos de impacto de meteoritos, rayos ultravioleta ingresando por todos lados. Y una atmósfera inestable, ¿no? Con gases tóxicos. Esto de acá, como que uno dice, profe, esto es veneno prácticamente. O sea, ¿cómo se va a generar vida a partir de estas cosas? Ya, escucha. Según Oparín, en ese entonces, ahí tenemos, lo celestito es el mar, ¿ya? El mar súper caliente. Y acá lo blanquito es la atmósfera. Esto es una pequeña imagen de esos dos medios. Bueno, él te decía, ¿no? Que los gases atmosféricos reaccionaban aquí gracias a las tormentas eléctricas, ¿no? Las tormentas eléctricas eran la energía, ¿no? Que permitía que estos gases reaccionen, se entremezclen, se entremezclen, se formen enlaces, se rompan enlaces, ¿no? Y acá se formaron moléculas y esas moléculas con la lluvia fueron arrastradas, ¿hacia dónde? Hacia el mar. Y en el mar se depositaron gran cantidad de moléculas simples. Moleculas como los aminoácidos, como los monosacáridos, como los nucleótidos, qué sé yo, ¿no? Y conforme pasaron los años, los miles de años, no solamente un 10, 100, 200, miles de años, miles de millones inclusive, ¿no? De años, estas moléculas simples tuvieron la capacidad de unirse y se juntaron entre sí, se juntaron entre sí y formaron una molécula compleja, una molécula más compleja. Por ejemplo, si estas cositas hubieran sido aminoácidos, hubieran generado, ¿qué cosa? Proteínas, ¿sí o no? Ya está. Y conforme pasó el tiempo, los miles de años, estas moléculas complejas se aislaron de su entorno, se aislaron de su entorno y formaron lo que se conoce como coacervado, ¿no? Formaron una especie de membranita y aislaron su contenido del entorno y estas estructuras fueron llamadas los coacervados. Más o menos eso es lo que te explica Oparín, ¿no? Con términos más complejos, obviamente, pero tampoco te voy a complicar la vida, pues. Simplemente recuerda que esto es evolución química. Moleculas inorgánicas, mira por acá, moléculas inorgánicas presentes en la atmósfera terrestre, eran el metano, el hidrógeno, el amoníaco, el vapor de agua, se mezclaron entre sí, por decirlo así, gracias a las tormentas eléctricas, los rayos ultravioletas, la temperatura del planeta, qué sé yo, y fueron arrastradas hacia el mar, en donde estas moléculas inorgánicas, cuando se juntaron, formaron moléculas simples, como por ejemplo aminoácidos, el ácido acético, el formaldehído, los azúcares simples, qué sé yo. Y conforme pasaron los miles de millones de años, estas moléculas simples, producto de la temperatura que existía en el mar, en ese entonces 80 grados, tuvieron la capacidad de unirse, de establecer interacciones químicas, y se generaron moléculas orgánicas complejas, como por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos, etcétera. Y estas estructuras como que se juntaron entre sí, las moléculas complejas, imagínate una proteína, se juntó con un ácido nucleico, de ahí trajo un azúcar grande, y al final ellas quedaron envueltas y separadas del resto del ambiente, gracias a una membrana, una membrana lipídica, y es así que se forma el coacervado. El coacervado, o llamado también protobionte, proto, protobionte, son precursores de las células, no son células, son precursores de las células, son un montón de proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, que se han separado de su medio, han formado una membranita, y esta membranita las aísla del medio, ¿sí? Y muchos coacervados tienen la capacidad de multiplicarse, de ser autosustentables, de dividirse, etcétera, ¿no? Son los precursores inmediatos de las células. Y ya el paso de coacervado a célula ya es otro proceso, ¿ya? Hasta acá es la evolución química. El paso de coacervado hasta el paso de célula, ¿no? Es un proceso más complejo, ¿sí? Y no se aborda en esta teoría, no se aborda, porque realmente sería complicarte feo en la vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento aparece un núcleo celular? ¿En qué momento aparece una mitocondria, un cloroplasto, un lisosoma, qué sé yo? Bueno, eso ya será este tema de una conversación ya cuando estés en la universidad, ¿no? Cuando veas ahí un curso de ciencias, biología general, biología del desarrollo, evolución, qué sé yo, vas a ver ese detalle, ¿sí? Si es que te dedicas a la carrera de ciencias, pero si no, bueno, esta es la única vez que vas a ver esto, ¿ok? Y lo necesitas para tu ingreso. Listo, gente. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien. Correcto. Muy bien. Y eso es lo que te explicó Parín, pues, en su famosa teoría de la quimio, o bueno, teoría quimiosintética, ¿no? Llamada también teoría del origen físico-químico de la vida, ¿ok? Más o menos ese proceso de evolución química es lo que te explica el ámigo Oparín, ¿ya? Recuerda este detallito, que la atmósfera es reductora, eso es muy importante, y es lo que frecuentemente preguntan, ¿no? Y los gases presentes en la atmósfera, eso también es importante que lo recuerdes. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos además lo siguiente. Esa teoría de Oparín era tan interesante que un par de investigadores americanos decidieron poner a prueba, ¿no? O demostrar esa teoría, ¿no? Estos amigazos fueron Miller y Urey. Estos dos señores, ¿no? Realizaron un experimento bien bonito, ¿no? Un experimento de doctorado. Harold Urey era el maestro de Stanley Miller. Estos dos, este, maestro y alumno, ¿no? En la universidad, obviamente, realizaron este proyecto. Es un proyecto muy, muy interesante, ¿sí? Lo que hicieron fue lo siguiente, recrear las condiciones de la atmósfera primitiva. En un tubito, no, perdón, en un balón, colocaron los gases, ¿no? Los gases de la atmósfera primitiva, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el agua, en vapor. Y luego, ¿no? Sometieron a esos gases a una corriente eléctrica, pues simulando las tormentas eléctricas que ocurrían en ese entonces. Luego, este, colectaban, ¿no? Esos gases, ¿no? Simulando la precipitación, ¿no? En ese entonces, colectaban las muestras aquí, ¿no? Colectaban los productos aquí. Y analizando esos productos, observaron que se producían aminoácidos. Y, profe, a partir de esto, sí, se producían aminoácidos. Y como que eso fue un indicio de que, oye, Oparin parece que tenía razón. Si genero aminoácidos a partir de esto, es eureka, ¿no es cierto? Es un descubrimiento alucinante, porque probablemente haya sido así, ¿no? En el origen de la vida, ¿ok? Y es lo que hicieron, ¿no? Es lo que hicieron Harold Miller y Stan Lee Urey, en 1950, obviamente, ¿no? Unos 25 años luego de la teoría de Oparin, ¿sí? Proponen, o bueno, reconstruyen estas condiciones primitivas de la Tierra, pero utilizando materiales de laboratorio, ¿no? Acá colocaban agua, la hervían, ¿no? Esos gases, y acá colocaban en la entrada de gases, ¿no? Metano, amoníaco, hidrógeno, y el vapor de agua arrastraba todo hasta este tubo, hacia este balón, perdón. En este balón estaban los electrodos, y acá se mezclaba todo, ¿no? Luego se condensaba, precipitaba, y listo, se colectaba esas muestras. Y ahí observaron que había aminoácidos, ¿no? Había aminoácidos, como que, ¿what, profe? ¿De verdad? Sí, encontraron aminoácidos. Y eso puede ser un índicio de que, oye, Oparin parecía, con su explicación medio rara, que estaba ajeno a la realidad, pero no, parece que tenía razón. Bueno, no lo podemos conocer, no lo podemos saber a ciencia cierta. Ya te muestro un GIF para que te des cuenta, fíjate. A ver, que reinicie esto, fíjate. Acá, de nuevo, de nuevo, Mira, mira, acá está el balón con agua, acá está la entrada de gases, el vapor de agua arrastra, arrastra, arrastra hasta este tubo, y en este tubo se, en este balón, perdón, se concentran los gases. El amoníaco, este metano, ¿qué más? Hidrógeno, ¿no? Acá te consideran otros, obviamente, ¿no? Te consideran el dióxido de carbono, este, el gas nitrógeno, etcétera. ¿Ya? Y acá se produce la reacción, ¿no? Con los electrodos. Acá está la electricidad simulando las tormentas eléctricas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que ocurre ello, vamos a pasar al siguiente GIF. Acá, acá, mira, mira, lo que precipita viene, viene por acá, viene por acá, y se colecta, se colecta y se analiza. ¿Sí? Mira, 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 acá viene, 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 se colecta y se analiza. Cuando estos señores analizaron ello, descubrieron que realmente había aminoácidos, y es lo que predijo Parincio, ¿no? Pero, profe, ¿y nunca llegaron a descubrir una célula? ¿Algo? No, pues, no, pues, no sucede así. Recuerda que de los aminoácidos hasta las células, pasó miles y miles de años, ¿no? Millones de años. Entonces, si uno dejara este experimento ahí funcionando unos millones de años, probablemente podría, podría encontrar los primeros indicios de vida, ¿no? Pero como nosotros no somos inmortales y tampoco la Tierra tiene tanto tiempo para poder realizar ese experimento, queda en el aire, queda en el vacío, queda en el plano de las hipótesis, de las presunciones, qué sé yo, ¿no? Ellos trataron de demostrar, llegaron hasta aminoácidos, pero de ahí ya estamos limitados por el factor Tierra, ¿sí? No somos inmortales, y tampoco nuestro planeta va a vivir lo suficiente como para poder observar esto, ¿no? Ese es el detalle con el origen de la vida, amiguito, amiguita, que no podemos ver, no podemos, es algo que no se puede observar porque ya pasó, ¿no? Y como no se puede observar, entonces entra al plano de las conjeturas, ¿sí? Al plano de las teorías, de las explicaciones, pero basadas más en ideas que en hechos, pero últimamente se basan más en el conocimiento científico, felizmente, ¿no? Bueno, ahí lo tienes, la teoría quimiosintética, bien bonita, bien interesante, ¿no? Y a ti te van a preguntar probablemente el experimento de Miller y Urey, te van a preguntar qué gases utilizaron, qué encontraron estos señores, qué teoría demostraron, la teoría quimiosintética, intentaron demostrar, obviamente, no es que la hayan demostrado fehacientemente, nada que ver, intentaron demostrarlo, ¿no? Bueno, desde 1950 hasta el 2020 se han realizado muchos, muchos experimentos similares, variando los gases, variando los solventes, los líquidos, qué sé yo, han hecho muchos cambios, pero han encontrado otras moléculas, azúcares, formaldehido, ácido acético, etcétera, pero hasta ahora no han logrado encontrar un ADN, por ejemplo, no han logrado que se produzca un ADN, un ARN, un ARN sí, pero un ADN no, es muy compleja la molécula del ADN, por eso no la han podido como que sintetizar en este momento, en estas condiciones, y hay un vacío por ahí, no hay un vacío y no sabemos cómo es que se ha, cómo es que ha surgido el ADN, ¿ya? Bueno, ahí te dejo esas ideas, ¿ok? Listo, gente, pasamos, ahora sí, vamos a ver una teoría un poco más rayada, un poco más salida de foco, pero, a ver, te tengo que explicar de todas maneras para que me entiendas, hablamos de la teoría del señor Svans Arrhenius, en 1908 propone la panza, la espermia, este amigazo, este, alucinó feo, porque hablaba de un origen extraterrestre de la vida, ¿no? Dice que la vida llegó a la tierra en forma de esporas y bacterias, pero estas esporas y bacterias provenían del exterior, en meteoritos, ¿no? en el interior de meteoritos. Probablemente sí, probablemente sí, creo que utilizaba, este, algún medicamento, alguna sustancia ilegal, qué sé yo, ¿no? Capaz estaba volando y se le ocurrió esta idea, ¿no? Entonces, propone eso, esporas y bacterias llegaron dentro de meteoritos, y al impactar con la tierra, lograron, este, generar la vida que hoy conocemos, ¿no? Muy bien, más o menos así, dentro de los, de los cometas, de los meteoritos, hay bacterias, esporas bacterianas, que llegaron a la tierra y colonizaron nuestro planeta, y se multiplicaron, y evolucionaron, y aquí estamos nosotros, ¿ok? Listo, gente, más o menos es algo así, ¿no? Es una imagen bien, bien, este, bonita esta de acá, que habla un poquito del planeta tierra como un óvulo, y los espermatozoides son las esporas, bacterianas, ¿no? Son, son las famosas esporas de vida, que fecundan un planeta y lo llenan de vida, por decirlo así, ¿ya? Ahí lo tienes. Sin embargo, al amigo Arrhenius, se le cuestionó bastante, ¿no? Se le tildaba de loco, de que estaba fallando su cabecita, etcétera. Uno de los detallitos que, que contradecía la teoría de Arrhenius, era de que, ¿cómo es posible que las bacterias y las esporas puedan vivir en el espacio exterior? Eso es imposible, ¿me entiendes? Porque las condiciones acá afuera son terribles, temperaturas gélidas, ¿ok? No hay oxígeno. La gravedad, nada. ¿Me entiendes? ¿Qué más? También decían, oye, pero cuando un meteorito ingresa a la Tierra, la fricción con la atmósfera, prácticamente, la hace una bola incandescente, una bola de fuego. Entonces, en esas condiciones, los, las esporas y las bacterias, si es que existieran, se calcinarían inmediatamente al ingresar a la atmósfera. Otra, prueba, otra idea que va en contra de la panaspermia. Sin embargo, sin embargo, así como hay evidencias en contra, también hay algo a favor. Se encontró un asteroide llamado el ALH84001. Es un meteorito que proviene del planeta Marte. Y adivina qué. En este meteorito se encontraron fósiles. ¿De qué? De bacterias. Anda, no te creo. Sí, de verdad. Fósiles de bacterias. Y esto probablemente estaría a favor de la teoría de Arrhenius, ¿no? Probablemente en el planeta Marte existió vida, ¿no? Vida en forma de microorganismos, bacterias. Y qué sé yo, por algún detalle de ese planeta, se desprendió un trozo de roca, vagó por el espacio, y ese trocito de roca tenía bacterias y llegó a nuestro planeta, ¿no? Al ingresar a la atmósfera, estas bacterias pudieron haberse calcinados, ¿no? Por eso se han fosilizado. Qué sé yo. Hay mil y una hipótesis aquí. Pero esto es una prueba de que posiblemente, quién sabe, Quién sabe, ¿no? Se están buscando más evidencias para demostrar la pancernia. Entonces, esto es como la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, amiguito, esta teoría de Arrhenius, como que tampoco te explica el origen de la vida. Bueno, te explica el origen de la vida, pero como que le tira la pelota más a un aspecto ya extraterrestre, ¿sí? En sí, lo que él te dice es cómo se originó la vida en la Tierra, por estas bacterias y esporas. Pero, ¿cómo se originaron esas bacterias y esporas? ¿De dónde han venido? ¿Cómo han venido? Ya lo sabemos, al interior de meteoritos. Pero, ¿de dónde? ¿Cuándo han surgido estas bacterias? ¿Serán entidades que existieron en toda la eternidad? Qué sé yo, ¿no? Ahí tenemos muchas hipótesis. Ah, pero bueno, hasta ahí nomás llegó Arrhenius, ¿sí? Bien, gente. Entonces, un resumen, resumen hacia la velocidad de la luz es el siguiente. Ahí está. Las cuatro teorías trabajadas. Generación espontánea propuesta por Aristóteles. ¿Qué dice? Que la vida se origina a partir de la materia en descomposición, gracias a quién? A la famosa entelequia. Sin entelequia no hay vida. La miogénesis, papapastiur, ¿qué te dice? Que la vida se origina de otra vida. ¿Sí o no? Se libró del detalle del origen de la vida. Se lavó las manos. La vida se origina de otras formas de vida preexistentes. Listo, se acabó la historia. Yo solamente me dedico a ir en contra de la generación espontánea. Eso es lo que decía Pastino. La quimiosintética, la más aceptada. ¿Qué te decía? Alexandro Parín era el que propone eso, ¿no? Te comentaba de que la vida se origina en la Tierra, pero por evolución química y bajo condiciones muy especiales. La panspermia te habla de un origen extraterrestre, ¿no? Ahí Arrhenius alucinó feo de que la vida proviene del espacio exterior, en forma de bacterias, esporas bacterianas, ¿ok? Y así, amiguito, amiguita, culmina este capítulo de las teorías del origen de la vida, ¿sí? Son cuatro teorías que tienes que manejar, al menos conocer un poquito de ellas, ¿no? Saber qué dicen, quién es el máximo representante, y con eso yo creo que te puedes defender como para que puedas dar un examen de admisión adecuado, ¿ya? Y si es que te preguntan también de esto, ¿no? Bien, bien, amiguito, amiguita, entonces rapidito nomás, hacia la velocidad de la luz, pasamos a ver evolución. A ver, ahorita vas a evolucionar, ya vas a evolucionar, muy bien, ahí está, ¿quieres evolucionar? Ya, vas a evolucionar. A ver, cosmozoica, esa no se trabaja en la San Marcos, ¿sí? No se trabaja en la San Marcos. Ah, recuerda que la panspermia se llama teoría cosmogónica, ¿ya? Cosmogónica, la cosmozoica como que habla unas cositas diferentes, ¿ya? Ahí hablamos de otras personas, y otros personajes. Muy bien, tenemos por acá las teorías de la evolución. Y escucha, no siempre se creía en la evolución. Antes, la humanidad, así como en las teorías del origen de la vida, como que estaba muy atrasada intelectualmente, y como que no creían en la evolución, ¿no? ¿Cómo los seres vivos van a cambiar? ¿Cómo el ser humano se ha generado por evolución? No puede ser posible eso, ¿no? Antes pensaban que todo había sido creado, ¿no? En un momento determinado de la existencia, y que esa creación había permanecido inalterable hasta nuestros tiempos, ¿no? Esas eran unas ideas muy antiguas. Y uno de estos defensores de esas ideas del fijismo fue Aristóteles. Este señor decía de que, oye, los seres vivos no han cambiado desde que fueron creados, ¿no? Son inalterables desde su creación, no evolucionan. Y Aristóteles, para promover este fijismo, ¿no? Propone la escala natural, ¿no? La escala natural, o natural, establece que los seres humanos somos el pináculo de la existencia de los seres vivos que habitan en nuestro planeta. O sea, somos la perfección, por decirlo así, entre las formas de vida que existen en el planeta. Cosa que es falso, ¿no? Cosa que es falso. Lamentablemente, el ser humano a veces se posiciona sobre los otros seres vivos, y no se da cuenta que es uno más de la naturaleza, ¿sí? Somos parte de la naturaleza, y tenemos que convivir en armonía con nuestra madre naturaleza. No hay que ser egoístas, y creernos el pináculo de la evolución. Nada que ver, somos una especie más de las miles y miles de especies de seres vivos que habitan este planeta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta idea del fijismo como que no cuadraba. ¿Por qué? Bueno, en un inicio sí, no hay que negarlo. Aristóteles, con esta idea del fijismo, de que no existe la evolución, de que todo fue creado y permanece tal cual hasta el día de hoy, prevaleció, sin cuestionarse, durante dos mil años, igual que la teoría del origen de la vida, de la generación espontánea. Pero todo cambió a partir del siglo XVIII. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese tiempo, propio? Bueno, en ese entonces, las urbes se estaban expandiendo, ¿no? Principalmente en Europa, se construían ferrocarriles, ciudades, y en esas excavaciones que se realizaban, un grupo de obreros encontró unos huesitos, ¿no? Unos huesitos. ¿Qué es esto, profe? Un pollo a la brasa, ¿no? Pues, estos huesitos correspondían a algún tipo de animal, ¿no? Y como les parecía extraño, llamaron a los más grandes naturalistas de la época, ¿no? A esas personas que se dedicaban a estudiar a los fósiles. Se les llamaba naturalistas, también se les conoce como paleontólogos, ¿no? Y los llamaron y les preguntaron, oye, ¿qué tipo de ser vivo es este? A ver, ¿lo puedes identificar? Y se dieron cuenta que este amiguito no pertenecía a ninguna especie conocida por el hombre en esa época. No se conocía. ¿Qué tipo de animal habrá sido? ¿No? Entonces, y se descubrieron muchos y muchos más fósiles a lo largo de toda Europa. Es entonces en el que la comunidad científica comienza a cuestionarse. Oye, si no se supone que todos los seres vivos estaban inalterables desde su creación, ¿y por qué hemos encontrado este ser vivo que no existe en nuestros catálogos de ese entonces, ¿no? Entonces, como que ya. Miren, todos los seres vivos al parecer no han cambiado, o bueno, no sean, no han, no han estado inalterables. Como que parece que los seres vivos poco a poco han estado cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y es lo que ocurre. Pues lo que ocurrió en ese tiempo se cuestionaron. Fue un escándalo terrible, ¿sí? Porque antes se creía que los seres vivos no evolucionaban. Y ahora con estos descubrimientos de la paleontología de los fósiles, en el siglo XVIII se comienzan a cuestionar. Surge la idea de que los seres vivos al parecer han cambiado a través del tiempo. Es decir, surge por primera vez la idea de la evolución. Y es aquí donde aparecen las famosas teorías evolutivas. Del señor Lamarck, de papá Darwin, por ahí de Hugo de Bryce, y por ahí un poquito más adelante, la teoría sintética de la evolución. Son cuatro teorías que vamos a revisar rapidito nomás, a la velocidad de la luz. A ver, empezamos. Lamarckismo, la teoría de Lamarck. ¿Qué te dice papá Lamarck? Te dice lo siguiente. Lamarck establece, ahí está este señor, en su libro Filosofía Zoológica, escrito o publicado en 1809, te dice que la evolución, la evolución es producto de la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, tal cual como es papá, todos sus caracteres, o como es mamá, sus características que él posee, o ella posee, va a heredarlas a sus hijos. Y también habla de la ley del uso y el desuso. Es decir, cuando uno usa un órgano, éste se desarrolla. Cuando uno no usa ese órgano, éste no se desarrolla. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, más o menos de eso trata el mecanismo evolutivo de Lamarck. Y su clásico ejemplo fue el de las jirafas. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se desarrollaron las jirafas? ¿Cómo desarrolló las jirafas el cuello largo? Según Lamarck, las jirafas antes eran de cuello corto y se alimentaban de vegetación baja, ¿no? Pero en un momento determinado, el ambiente cambió y las plantas, que eran de porte bajo, desaparecieron del ecosistema de las jirafas. Entonces, las jirafas solo tenían disponible alimento en partes altas de los árboles. Es así que comenzaron a estirar el cuello. Hicieron el ejercicio de estirar, estirar y estirar y estirar el cuello. Conforme usaban el cuello, lo estiraban, este cuellito se desarrolló, se volvió más largo. Y este amiguito, que adquirió esa característica del cuello largo, la heredó, ¿a quién? A sus hijos. Y sus hijos siguieron estirando, sigue estirando, y lograron que el cuello sea más largo. Y esa característica se heredó a sus siguientes hijos. Y estos, igual, igual, hasta que en un momento dado, la jirafa llegó a medir, ¿no? en la altura con la que uno las conoce hoy en día, ¿no? Más o menos es eso lo que ocurrió. Según Lamarck, obviamente, no estamos hablando de que esto es cierto, etcétera. Es según el señor Lamarck. La ley del uso y el desuso, las jirafas usaron su cuello, estiraron su cuello, este creció. La herencia de los caracteres adquiridos, este cuello estirado, se transfirió, se heredó a la siguiente generación, ¿no? Pero el detalle de Lamarck es hablar de la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? O sea, si fuera cierto, bueno, no es cierto por si acaso lo de Lamarck, ¿no? Si fuera cierto lo de Lamarck, entonces, Homero Musculoso, durante toda su vida, ha ido al gimnasio y ha desarrollado una masa muscular envidiable, ¿no? Es como un guerrero, es un guerrero, ahí está. Este Homero Musculoso tiene un hijo. Según Lamarck, herencia de caracteres adquiridos, entonces, la masa muscular tendría que transferirse, o bueno, tendría que heredarse a sus hijos, ¿no? Y a Homero no le va a salir un hijo musculoso, ¿sí, no? Con los bíceps, los tríceps, muy desarrollados. Eso no es cierto, no ocurre, la evolución no te va a funcionar así. Lo que tú adquieres en tu vida, no lo vas a heredar a tus hijos, ¿correcto? El hecho de que uno sepa mucho biología, no lo va a heredar, tu hijo no va a ser un Darwin, ¿sí o no? ¿Me entiendes? El hecho de que uno, por ejemplo, no sé, desarrolle masa muscular, no implica que tu hijo también, o tus hijos tengan masa muscular desarrollada. La evolución, como te digo, no funciona así. Es por eso que la teoría de Lamarck, como que tenía un talón de Aquiles en ese detalle, ¿no? No, no funcionaba bien. Pero a Lamarck se le considera como la primera persona en que intentó, intentó, amiguito, amiguita, intentó plantear una teoría de la evolución. No lo logró ya, perfecto, se puede equivocar, acá nadie es perfecto, pero al menos lo intentó, fue el primero, fue la primera persona en que utilizó los conceptos de la época y los sistematizó en una pequeña teoría, ¿ya? Ahí lo tienes, ¿ya? No te olvides de la herencia de caracteres adquiridos y de la ley del uso y el desuso, no te olvides de esas cositas, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, seguimos entonces. Viene Charles Darwin, a ver, Darwin, vamos a hablar un poquito de este señor Darwin, ¿ya? Charles Darwin, ¿no? Y Russell Wallace proponen la teoría de la selección natural, pero se le considera a Darwin el más bravo, ¿no? El más, más en evolución. Es el padre de la evolución. Ahí está, Charles Darwin. Él propone en su libro, El origen de las especies por selección natural, escrito en 1859, ¿sí? Casi 50 años luego de la marca. Propone una teoría, ¿no? La teoría de la selección natural, ¿no? Ahí está. Para él, el mecanismo que guía toda la evolución es la selección natural, ¿ok? Es bien sencillo entender esto, ¿no? No es nada del otro mundo, sino que en los libros y todo ello a veces complican un poquito el detalle de la selección natural. Como que te tranquean feo, ¿no? Cuando lees evolución, wow, te quedas ahí asustado porque no entiendes nada. Es sencillo. Bueno, antes de ver un poquito sus postulados, los postulados darwinianos, vamos a ver un poco de su vida, ¿no? Darwin, en su juventud, antes de establecer esta teoría, viajó por mucho tiempo, viajó casi cinco años de su vida en una expedición, en el famoso buque o el barquito llamado el Beagle, ¿no? Entre 1831 y 1836, cinco años de su vida estuvo en el mar, ¿sí? En el mar. Bien, ahí está. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando el One Piece? No, 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 estaba investigando, ¿no? Realizó una expedición para investigar, ¿ok? Listo. Entonces, en ese tiempo, Lamarck viajó por todo esta, por toda esta parte del continente, ¿no? Sudamericano, llegó a viajar por África, Oceanía, qué sé yo, ¿no? En esa expedición, Darwin se topó con muchas rarezas de la naturaleza. Oye, te comento, inclusive Darwin llegó a Lima, por si acaso, ¿no? Llegó al Callao, ¿sí? No recuerdo en qué año exactamente, pero visitó nuestro país, ¿ya? Con esa expedición. Inclusive lo asaltaron en el puerto, ¿ya? Lo asaltaron al pobre Darwin, lo cogotearon y le robaron sus pertenencias, ¿ya? Y de ahí, nunca más Darwin quiso pisar suelo peruano, lamentablemente, ¿ya? ¿Ya ves? Ya ves, hasta la delincuencia existía en este entonces, ¿no? Mil ochocientos treinta y tantos. Bueno, lo más resaltante de Darwin fue su visita a las islas Galápagos, ¿sí? Donde logró estudiar muchas especies, principalmente de aves, ¿no? El famoso pinzón, acá lo vamos a mencionar, fíjate. Estudió a los animales en la isla Galápagos, al pinzón. Mira, Darwin observó algo bien particular en estas aves, ¿no? Estas tres aves, por ejemplo, son de la misma especie, son de la especie del pinzón, ¿no? Es un ave, ¿no? Pero como que tenían ciertas diferencias, a pesar de que eran de la misma especie, había un detallito en el pico, ¿no? Por ejemplo, habían aves que tenían el pico bien delgadito, ya que comían insectos. Habían otras aves que tenían el pico un poquito más gruesito, porque se alimentaban de frutas. Y otras aves que tenían el pico muy, muy grueso, porque se alimentaban de semillas duras. Entonces Darwin se dio cuenta de que, oye, ha pasado algo acá, de que estas aves tienen el pico de diferente medida. Es por su dieta, claro que sí. Se han adaptado a su alimentación. Entonces, eso motivó a que Darwin piense, ¿no? Un poquito. ¿Cómo es que los animales lograron tener esas características? Entonces, estudió a los pinzones, estudió a las tortugas de Galápagos, etcétera, y a otros reptiles, ¿no? Luego, de la expedición, revisó Darwin el ensayo sobre el principio de la población de un señor llamado Thomas Malthus. Este señor llamado Thomas Malthus, expresaba literalmente de que, si la población seguía creciendo exponencialmente, los recursos no iban a alcanzar, no iban a alcanzar, y en ese momento en el que la población supere a los recursos, iba a haber un conflicto, ¿no? Iba a haber un conflicto, porque hay mucha más población que recursos, que alimento, que agua disponible, ¿ok? A ese se le llama el principio de Thomas Malthus. También Darwin revisó un poquito la selección artificial, principalmente en Holanda, ¿no? En Holanda, en el cual observó que los ganaderos, los granjeros, ¿no? Agarraban al mejor toro y lo cruzaban con la mejor vaca, ¿no? Con el fin de mejorar la raza, ¿sí? Era una selección artificial. El humano seleccionaba las mejores razas, ¿correcto? Inclusive, hacemos eso con los perritos, los perritos de raza, ¿sí o no? Tú quieres mejorar la raza, y a un perrito de raza se tiene que cruzar con otro perrito de raza, ¿no? Y ahí mejoras, estableces las características, ¿correcto? Eso se llama selección artificial, lo que hacemos los humanos, ¿sí? Cuando cruzamos a los animales con una intención determinada, cuando polinizamos plantas para generar variedades más productivas, etcétera, ¿ok? Todas esas cositas hicieron que Darwin maquine una idea, ¿no? Y esa idea decantó en la publicación de este libro, el cual contiene los siguientes postulados. Escucha, según Darwin, en una población, mira, facilito, en una población hay muchos hijos, hay muchos hijos, más de lo que el ecosistema puede tolerar, muchos hijos, sobre reproducción, ya, todos los hijos no son clones, son variables, cada uno tiene un rasgo particular, ¿sí? El color de ojos, el pelaje, la talla, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene un rasgo particular. Pero como te digo, hay muchos hijos, y esos hijos son diferentes. Y como hay muchos hijos, el ecosistema no tolera eso, no tolera eso. Como hay mucha población, muchos hijos, ellos, ¿qué van a hacer? Van a competir. Van a competir. ¿Por qué? Por comida, por agua, por pareja, etcétera. Por ingresar a la universidad, etcétera. ¿Ya? Y es acá donde se da la famosa lucha por la existencia. La lucha todos contra todos, ¿no? Competencia, competencia y competencia salvaje. ¿Sí? Por alimento, por agua, por pareja, etcétera. En esa lucha por la existencia, gente, no sobreviven todos. ¿Sí? Sobrevive el que se adapta mejor a las condiciones del medio ambiente. ¿Sí? Sobreviven los que se adaptan. ¿Sí? Antes se le llamaba supervivencia del más apto. Ahora se le llama supervivencia del más adaptado. Ya ha cambiado ese concepto. Sobreviven los que se adaptan. Los que no, fueron. ¿Sí? Es similar al contexto en el que vivimos, ¿sí o no? ¿Quiénes estamos acá? Los que nos hemos adaptado a las circunstancias. Los que no, lamentablemente, forman parte de los que prácticamente se han desaparecido. ¿No? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Te voy a dar un ejemplito. Fíjate. Acá lo tienes. Y este ejemplo es bien práctico y bien sencillo para comprender la selección natural. Fíjate por acá. Tenemos una población de ratones, los cuales habitan un ecosistema en una roca de color gris. Tenemos ratones grises y ratones cremas. Ambos pertenecen a la misma población, porque es diferente color. ¿Recuerdas que te dije la variabilidad? Cada hijo o cada individuo tiene rasgos particulares. Hay sobrepoblación, hay sobre reproducción, muchos hijos. Entonces, hay una lucha por la existencia, por alimento, por agua, por evitar ser depredado, etcétera. Y justamente ocurre eso. Algunos ratones son devorados por los halcones. Y esto reduce la población. Pero ¿quiénes sobreviven? Los mejores adaptados. ¿Y quiénes son los más adaptados o los mejores adaptados? Los que tienen el color de pelaje gris. Y poco a poco, como estos sobrevivieron, generan descendencia. Y es por eso que la población evoluciona. Ahora ya hay ratones grises y poquitos ratones de color cremita, porque son los que menos están adaptados a las condiciones del ambiente en el cual están viviendo estos ratoncitos. ¿Me entendiste? Sí. Fácil, ¿sí o no? Muy sencillo. Entonces, muchos hijos, los hijos son diferentes, comienzan a pelearse entre todos, en sentido figurado, obviamente, ¿no? Y sobrevive el que mejor se adapta. ¿Sí? Esta pandemia es un caso típico de selección. ¿Sí? ¿Quiénes sobreviven? Los que están adaptados, los que no tienen enfermedades o los que no tienen comorbilidades, por ejemplo, los que no tienen diabetes, los que tienen un sistema inmune adecuado, los que practican deporte, etcétera, ¿no? Son los que mejor están adaptados contra este virus. Pero los demás, como nosotros, bueno, yo me incluyo también porque mi salud no es la mejor, no soy un atleta ni nada que ver. Entonces, somos propensos, ¿no? A sufrir los estragos terribles del coronavirus. ¿Sí? Entonces, y lo mismo sucede también para tu examen de admisión. ¿Cuántos postulan a tu carrera? Uy, más de 100, 200, más todavía. Depende a qué carrera vas. Entonces, ahí cada uno, hay muchos, muchos postulantes. Cada uno ha estudiado de manera distinta, ¿sí o no? Cada estudiante se ha esforzado de una manera muy particular. Tú te has amanecido, tú te has rajado, tú te has quemado la pestaña, entonces tienes una ventaja respecto a los demás. Se da la lucha por la existencia en pleno examen de admisión y sobreviven los que ingresan, obviamente, ¿no? Como va a ser tu caso, me imagino, ¿no? En el examen que se viene en abril. No, de hecho, de hecho, yo sé que vas a ingresar, te has esforzado bastante. Y porque has llegado hasta este mes, ¿no? Has llegado hasta diciembre, ¿sí? Has pasado la prueba, ¿ok? Listo. Mira por acá, rapidito nomás, rapidito nomás, ya para finalizar. Acá tenemos el amarquismo versus el darwinismo. Según la marca, las jirafas eran chiquitas y luego estiraron el cuello poquito a poquito. Según Darwin, habían jirafas chiquitas y jirafas grandes. Como el alimento comenzó a escasear en la parte baja, las jirafas grandes se vieron aventajadas y estas son las que dominaron a lo largo de los años el ecosistema, ¿no? Las jirafas pequeñas no estaban adaptadas, se murieron, ¿ya? Entonces, según el darwinismo es así. Entonces, punto para Darwin. ¿Ok? Darwin tiene razón. Así se trabaja la evolución, gente. Es algo bien sencillo. ¿Ya? Vamos a ver un poquito la teoría mutacionista de Hugo de Bryce. Rapidito nomás. Este señor Hugo de Bryce propone la teoría mutacionista, en el cual él habla en su libro La teoría de la mutación, escrito en 1901, de que el mecanismo evolutivo de la evolución son las mutaciones. Las mutaciones provocan que los seres vivos cambien y provoca que evolucionen. Ya no la selección natural, ni nada que ver, full mutaciones. El amigo era un mutante, ¿no? Un mutante. Creía en las mutaciones nada más. Para él, toda evolución era provocado por las mutaciones. ¿Eh? Bueno, tú recordarás que una mutación es un cambio genético, ¿no? Es un cambio en la información genética. Y estas mutaciones suceden al azar, ¿no? Suceden al azar. Y ojo, la mutación puede ser favorable o desfavorable. Acá está el punto en contra, pues mutaciones desfavorables, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita a qué me refiero. Bueno, recuerda eso, ¿no? Las mutaciones son aleatorias, son al azar. No es que van con una dirección. Tú no estás mutando para volverte perfecto, ¿no? Nada que ver. Las mutaciones son aleatorias. Y pueden ser favorables, por ejemplo, este, no sé, el mayor, qué sé yo, a ver, una mejor visión, ¿no? Una mejor visión, ¿no? O pueden ser desfavorables, un síndrome, ¿correcto? Entonces, ahí es cuestión del azar. Una mutación puede ser buena o puede ser mala. Bueno, según, según lo que se entendía de la genética de ese entonces, como que las mutaciones, no se producen con mucha frecuencia, no son muy frecuentes en los seres vivos. Todo el mundo acá no está mutando. Tú no estás mutando en este entonces, en este momento. No te está saliendo un tercer ojo, un brazo extra, nada que ver. No estamos mutando. La frecuencia de mutación es muy baja. Y como la frecuencia de mutación es muy baja, no puede ser el motor de la evolución. Y además, como son desfavorables o favorables, uy, como que si ocurre una mutación, el individuo como que no se va a adaptar y cosas por el estilo. Pero principalmente establece las evidencias de que las mutaciones no son muy frecuentes y por ello no puede ser el motor de la evolución. Pero lo dejamos, lo mencionamos porque este señor habla de las mutaciones y recién en este entonces se habla del concepto de mutación. ¿Ya? Es interesante conocer un poquito de estas mutaciones que fueron estudiados en la drosófila, esta mosca de la fruta o mosca del vinagre. Bueno, 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 rapidito ya con esto cerramos. Ya el neodarwinismo, la teoría sintética de la evolución profe. ¿Y en qué se equivocó Darwin? ¿Qué no pudo explicar? Bueno, Darwin, el talón de Aquiles de Darwin fue la variabilidad. O sea, Darwin no supo explicar nunca la variabilidad genética. ¿Por qué los hijos son diferentes? ¿Por qué no nos parecemos? No somos clones. Ese es el punto que no supo explicar Darwin. Y ahí es donde estuvo su talón de Aquiles y lo criticaron bastante. Y aquí en ese momento un señor llamado Gregor Mendel todavía no había publicado sus resultados. ¿Sí? Una vez que Gregor Mendel publicó sus resultados, se establece recién el neodarwinismo. ¿Cuándo hacen una fusión de esos dos conceptos? ¿No? Dobzhansky, Teodosius Dobzhansky en su libro, La genética y el origen de las especies, fusiona esos dos conceptos. ¿No? Fusiona. O sea, agarra a Mendel y a Darwin y los fusiona. Es una combinación letal. Un dúo dinamita eran estos dos. ¿Correcto? Integra la evolución por selección natural junto con la genética mendeliana. ¿Para qué? Para tapar los vacíos que tenía la evolución según Darwin. Pues, o sea, la variación ya se... La variabilidad ya se podía explicar. ¿Me entiendes? Si se trabajaban los... Si se veía desde el punto de vista genético, la variación se puede explicar tranquilamente. ¿Cómo es si, profe? Ya mira por acá. La teoría sintética llamada neodarwinismo propone... Utiliza, perdón, los siguientes conceptos. La posagénica, la variación, que te comenté, y la selección natural. Al hablarte de variación, ¿por qué se da la variación en una población? Bueno, básicamente por dos procesos. La mutación. ¿Te acuerdas del mutacionismo de Debrais? Ya. Acá viene. Pues, acá se integra también eso. Y también la recombinación genética o crossing over. ¿Te acuerdas del crossing over? Ya. ¿Dónde sucede? En la meiosis, ¿sí o no? Cuando se fabrican los gametos. Exactamente en la profase 1 de la meiosis 1. Exactamente en el paquiteno de la profase 1, ¿sí o no? Ya. Ese proceso es muy importante. La recombinación genética. ¿Ya? Y la mutación. Esas dos fuerzas permiten que los hijos no seamos clones y tengamos características muy particulares. Rasgos únicos. Que en algunos casos nos dan ventajas y en otros casos nos dan desventajas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, para que lo entiendas, acá te presento un dibujito con conejitos. ¿Ya? Mira. Acá. Este patita de Dobzhansky integra todo. O sea, te habla de genética y evolución al mismo tiempo. Por eso que acá ves alelos. A mayúscula, mayúscula. ¿Te acuerdas de genética? Ya, pues, acá está. Tenemos conejos marrones y conejos blanquitos. ¿No? Bueno, estos conejos blanquitos, el color es debido al alelo recesivo. El color marroncito debido al alelo dominante. Los halcones, en este caso, cazan a los conejos blanquitos porque el ecosistema es de un color y estos conejos no se han adaptado y son más propensos a ser depredados. Entonces, estos halcones asesinan, liquidan a los conejos blanquitos. Y al final, la población se reduce y los conejos blancos también. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se adaptan acá? Los conejos de color marrón. Entonces, el alelo a mayúscula como que aumenta su frecuencia, ¿sí o no? Se encuentra en mayor cantidad que el alelo a minúscula. Es por eso que esta población ha evolucionado, ¿no? O sea, la evolución, según Dobzhansky, es el cambio en la posa génica. ¿Y qué es la posa génica? Es el conjunto de genes de una población. Y si acá vemos la posa génica, es el conjunto de alelos que están aquí en esta población. Acá ha cambiado. Antes era así, ahora es así. Mira, en términos de alelos. ¿Ya? En términos de alelos. En términos de genes. ¿Correcto? Ese es el concepto moderno. Ya no hablamos solo de selección natural, sino también lo mezclamos con la genética para volar un poquito en nuestros conceptos. ¿Ok? Estamos, amiguito, amiguita. Y con esto finalizamos las teorías evolutivas. Uy, ya me he pasado ya. Discúlpame tú, siempre me termino pasando. Bueno, una mala costumbre que tengo. Bien. Bien, vamos a pasar a nuestras dirigidas hacia la velocidad de la luz también. ¿Listo? Nuestra última clasecilla. La pregunta uno, ¿cuál sería tu clave? A ver, los griegos creían que la vida surgía de los cuatro elementos químicos. O bueno, de los cuatro elementos básicos. Agua, aire, tierra, fuego, etcétera. Ya, está este concepto de los griegos en la generación espontánea, pues. ¿Y quién propone la generación espontánea? Anaxímenes, no, pues, Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el papá de la generación espontánea. Pero nos engañó, ¿sí o no? Nos engañó muy, muy, muy. Nos engañó definitivamente. Así como... Ok. Mira, las películas de ciencia ficción, como por ejemplo Prometheus, ¿no? ¿Has visto, no? La película Prometheus, aunque sea en pirata, ¿sí o no? Nos cuenta la historia de una raza de alienígenas que promovieron el desarrollo de la vida al inocular su ADN en nuestro planeta Tierra. Y a ver, ¿qué teoría crees que sea esto? A ver, a ver, a ver, a ver, rapidito nomás. ¿Qué teoría será? Clave de la número dos. Rapidito nomás. Disculpen ustedes. Claro. Definitivamente. Cuando hablamos de que una raza alienígena trajo la vida a este planeta, hablamos de la teoría bien alucinada de Svant Arrhenius. Clave casa. ¿Ok? Clave casita. Tres. Los aminoácidos tienen estructura básica, un grupo amino y un grupo carboxilo. Algunas de estas unidades se pueden sintetizar en laboratorio a partir de residuos inorgánicos simples como el amoníaco, el ácido fórmico, obteniendo los grupos amino y carboxilo. O sea, si se puede sintetizar aminoácidos in vitro, ese proceso acorde a qué teoría del origen de la vida va. A ver, ¿cuál sería tu clave? ¿Alojímetros o no? ¿Alojímetros? Hablamos de la teoría de Oparin. ¿Sí? La teoría quimiosintética de Oparin. Cuatro. Ya pues. Miller y Urey diseñaron y simularon las condiciones de la Tierra primitiva. Ya. A ver. ¿Qué está ausente en esa atmósfera primitiva? Yo te dije sí o no. Te lo mencioné una y mil veces. Ya. Ahí está. Claro. No hay oxígeno. Pues no hay oxígeno. En ese momento la Tierra era, la atmósfera era reductora, sin oxígeno. Cinco. En la teoría de caracteres adquiridos propuesto por Lamarck, se hablan de jirafas que poco a poco fueron desarrollando su cuello. Y este carácter modificado fue heredado a los descendientes. Así al final se tuvieron animales de cuellos enormes. Postular que en la población existan jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto, y que solo las de cuello largo sobrevivieran. A ver. ¿Acorde a qué teoría va esta última partecita? O sea, que en la población de jirafas hay de cuello largo y de cuello corto, y solo las de cuello largo sobreviven. Lean bien, ¿ah? Según Lamarck, en un inicio habían full jirafas chiquitas, de cuello corto, en un inicio. Y luego estas fueron incrementando la longitud de su cuello. Pero acá hablamos de que en la población hay jirafas de cuello largo y cuello corto, y las de cuello largo sobreviven. Bueno, esta parte se basa en la teoría darwiniana. Recuerden, Charles Darwin decía, las jirafas en la población hay cuello largo y cuello corto, y las de cuello largo sobreviven porque no hay alimento para las de cuello corto, y no se han adaptado. Entonces fueron, ¿no? Charles Darwin, que no te confunda, no es la marca. Seis. Respecto al planteamiento darwinista, identifique los enunciados correctos. Uno, el ambiente de cada isla favorece la diversificación de pinzones. Obviamente, para Darwin, el ambiente es muy importante. El ambiente ejerce una presión, ¿no? Y nosotros estamos obligados a adaptarnos. Si no, nos extinguimos. La diversificación de los pinzones tiene como eje al proceso de selección natural. Obviamente, eso también es correcto. La 1 es correcta, la 2 es correcta. Y los cambios ocurren de forma brusca debido a mutaciones. ¿What? Eso no tiene que ver. Eso es mutacionismo. ¿Correcto? Entonces hablamos de la clave dadito. ¿Ya? Dadito. Seguimos, gente. 7, el ruso. Ya, a ver, ¿qué nos dice el ruso? Vladimir Putin. No, Alexander Oparin. Fue quien descubrió que era posible generar membranas carentes de vida. Después de diversos experimentos, logró producir gotas con un elevado nivel de biomoléculas aisladas del medio acoso mediante una membrana primaria. Ya, pues, eso yo te dije, ¿cómo se llama, si o no? Cuando se aísla el conjunto de biomoléculas. Clave. Rapidito nomás. Ahí está tu clave. ¿Ya la ves? La 7. Clave. Claro, el ojímetro, la D. Muy bien. La clave es coacervado. Cuando se aísla ese cúmulo de biomoléculas. 8, Darwin. Te hablaba de dos cosas. Dos postulados súper importantes. A ver, ¿cuáles son esos dos postulados muy importantes para Darwin? Gente, vamos, rapidito nomás su clave. A la velocidad de la luz. ¿Cuál sería tu clave? A ver, de la 8. No hay clave, profe. Ley del uso y el desuso. Ese es la marquiano. Ese es de la marca. La ley del uso y el desuso. No es de Darwin. De hecho, tiene que ver con la selección natural. Entonces, por descarte, ¿cuál sería? Por descarte, dice. Ya, a ver, ¿cuál sería la clave? No es la A. La clave sería dado, pues. Es dado, dado. Recuerda que los hijos son diferentes. Tienen variación. Tienen modificaciones. Y la selección natural es súper importante. 9, el experimento de Luis Pasteur. Ya, a ver, ¿qué nos preguntan? Utilizó un matraz de cuello largo y lo calentó dándole la forma del cuello de cisne. Lo hirvió hasta el estado estéril, pero permitiendo que el caldo tuviera contacto con el aire. Después de hervir, dejando el recipiente cristal en reposo, percibió que el líquido permanecía estéril. Ya, ¿cuál es la conclusión? Al ojo nada más. Ya. La B, pues. Pasteur le tenía bronca a Aristóteles. Y es por eso que se iba con todo contra sus ideas, ¿no? Descartar las ideas de la generación espontánea. Y la última. Ya, con esto terminamos. Ya, ¿cuál sería? La última. A ver, clave. Luis Pasteur es biogénesis. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aristóteles, generación espontánea. Ahí lo tienes. A ver, vamos a borrar esto. Ya, ¿cuál sería tu clave? Luis Pasteur es biogénesis. Esto es uno. Aristóteles, generación espontánea. Y es Bantarenius, panspermia. Y Oparin-Haldan, quimiosintética. Profe, ¿por qué dice I-Haldan? Bueno, porque Haldan fue también un científico inglés que llegó a las mismas conclusiones que Oparin. ¿Ya? Y es por eso que también se le agrega ahí. A ver, dedo. Chévere. ¿Dedo? ¿Seguro? Sí, ¿no? Ya, me había asustado ya. Muy bien, gente. Y con eso prácticamente finalizamos. A ver, chicos. Les voy a pasar un pequeño temático para que ya lo practiquen luego. ¿Ya? Dame un segundito, por favor. Bueno, mientras... A ver, te voy a pasar de una vez, ¿ya? Para ya dar mis últimas palabras en este ciclo. ¿Sí? Un ratito. Un segundito, por favor. No te emociones. No te emociones. Ahí está. A ver. Está fácil. Está fácil. Bien. Nos faltaría tiempo para hablar de todo evolución porque nos faltan pruebas de la evolución, tipos de evolución y cosas por el estilo. Te he tratado de sintetizar esto en algo simple. ¿No? Tampoco he querido rayarme mucho con eso. A ver. Estoy abriendo un ratito mi drive para pasarte el temático para que juegues un ratito con eso. ¿Sí? Acá lo tengo. A ver, te voy a habilitar, ¿ya? Y para darte mis palabras de despedida, pues. Dame un segundito. No te vayas a ir. Ya. A ver, vamos a habilitar esto. Ya está. Listo. Muy bien. Ya. Acá lo tengo. Bien, gente. Les dejo ahí el tema. Uy. Les dejo ahí el temático. Ya, para que lo trabajen. Bien, amiguito, amiguita. Bueno, palabras de despedida. Bien. Hemos finalizado, este, creo que con éxito, ¿no? Este, este año, ¿sí? Este ciclo. Sabemos que ha sido un año complicadísimo, ¿no? Ha sido un año atípico en todos los aspectos, ¿no? Nos han privado de una libertad social muy, muy importante. Pero acá estamos, ¿no? No te has rendido, has perseguido tus sueños, has seguido adelante. A pesar de todas las dificultades, ¿no? Te has plantado, le has plantado cara a la realidad, a las circunstancias complicadísimas que tenías en casa, que tenías con esta pandemia. Y te has plantado, ¿no? Y te has esforzado por salir adelante. Y eso realmente se valora bastante. De verdad, su generación ha aprendido mucho de este contexto y sé que van a ser muy buenas personas. Esto te ha enseñado a tener fortaleza. Y creo que con estos valores y con esta actitud que siempre has demostrado, o bueno, siempre han demostrado todos al estar en clase, al sentarse todos los días de lunes a sábado, con sus apuntes, con sus libros, con los materiales en PDF, etcétera, han logrado derrotar a las adversidades, ¿no? Y yo sé que todo el esfuerzo va a tener sus frutos en este examen de admisión que se viene. Cuídense mucho, pasen una bonita Navidad, un feliz Año Nuevo, y recuerda que nada ni nadie te puede impedir lograr alcanzar tus sueños, que son a corto plazo el ingresar a la universidad y a largo plazo ser un profesional de élite. Y recuerda siempre ser una buena persona, un buen ciudadano, ¿sí? Les deseo lo mejor. Espero que Dios nos permita encontrarnos el próximo año. Y que logren sus objetivos, ¿no? No se rindan, sigan adelante, esfuércense siempre, trabajen, quémense las pestañas, que todo esto va a tener su recompensa en el futuro, ¿sí? Cuídense un montón y de parte mía y de parte de los profesores en general, les deseamos lo mejor, éxitos en lo que venga, ¿no? Y esperamos encontrarnos en el repasito. Cuídense un montón. Nos estamos viendo, gracias por todo, chicos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y enseñarte. Y también gracias a la institución por permitirme, ¿no? Dar un poquito de mi sabiduría o algo, ¿no? De lo que conozco, ¿ya? Nos estamos viendo hasta el repasito. Cuídense mucho, gente. Los mejores éxitos a cada uno de ustedes, ¿ya? De parte del profe Jordi Iaconza. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta el otro año. Gracias, profe. Gracias por todo. Hasta luego. Cuídese. Igualmente, cuídense. Feliz Navidad a usted también y pásela bonito. Bendiciones a usted y a su familia. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo hasta el próximo año. Gracias, chicos. Ya me van a hacer llorar. Bueno, ha sido un año complicado. Chau, chau. Gracias, chicos. Nos vemos. Aprovecho con el almuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias!